...apretadita y dueña de un talento impresionante. Ese talento que despierta aplausos, que despierta locura. La misma locura y los mismos aplausos que despierta en la última super patinada en la presencia de la gran... ¡Leyza Gatimini! ¡Vamos, perra! ¡Vamos, perra! ¡Vamos, perra! ¡Vamos, perra! ¡Vamos, perra! ¡Vamos, perra! Yo soy la queen de las queens. Todo en Perú sabe que eres una envidiosa. No es asunto de ellos, yo soy la queen de las queens. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!